Gracias por ver el video 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 O sea, y está muy bien ¿Por qué? Porque es un tipo de justicia Es un tipo de justicia Y aparte da para el debate Da para el debate porque uno se encuentra Textos Que se contradicen uno y otro Y entonces, bueno, uno tiene Las posiciones y uno puede preguntar Y me gustó, como cuando Julián decía Lo que estamos haciendo es hacer un compendio De preguntas Porque en esas estamos En esas estamos Quien llegar ahora A decir que sobre la autonomía Tiene ya todo perfectamente claro Y que entonces te va a decir Ahora sí Lo que hay que saber Y sobre todo lo que hay que hacer Que está mintiendo Que está tomando el pelo nuevamente Creo yo Sin embargo Hay ya una enorme cantidad De cosas que han pasado Y pasado Que podemos Sistematizar Documentar Y sobre todo discutir Y pensar Este libro Pensar los autonómicos Me parece que sirve para eso En fin Los saludo mucho Mucho, mucho Yo quiero presentar No me quiero Volver a decir Las cosas que aquí ya digo Para que además Mejor los compren Porque los compras Bajos Tierra Necesitan venderlos rápido Este Y bueno Yo quiero poner Unas pocas de las preguntas Que Que me hago yo Y aquí se las comparto ¿No? De las cosas que Como que se me dan Bonitas en la cabeza Una cosa que a mí me queda Bastante clara Después sobre todo De haber estado discutiendo Con algunos compras Textos de los que están Compendiados acá Es que es importante Distinguir Entre Autonomía El término autonomía Entenderlo no tanto Como un adjetivo Es decir Como una nueva etiqueta Que Va a distinguir Entre autónomos Y No autónomos Entonces todos nosotros Son autónomos Pero entonces autónomos Tenemos que hacer 20 secciones Es decir A mí A mí eso Me parece que No conviene tanto Y más bien Leyendo esto Tanto en su antecedente histórico Cómo es lo que ha ido pasando Cómo es las preocupaciones Que resuelvan en otros Autonomía tiene que ver Con una O sea Es esencialmente Una categoría relacional Y entonces Así pensarla Todo el tiempo Autónomo de qué ¿No? Entonces A ver Haciendo tantita Filosofía analítica Si vamos a ponerla así Como una categoría relacional Vamos a ponerle dos términos Para relacionar A 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 Vamos a poner Que esto es el sujeto Vamos a pensar Entonces Sobre el quién De la autonomía Y ese es un quién Móvil ¿No? Como hay una discusión Que tenemos en la Casa de Obras En torno a eso ¿Quién de la autonomía? Es la clase Se ha hablado Que la centralidad obrera Ya no está por ahí Entonces Son los pueblos indígenas Pero entonces Somos los estudiantes Autónomos De que queramos Irrealudado O los profesores precarios Que damos clase De asignatura Pero que Nos juntamos Unos pocos Con otros Y ¿Quiénes somos? A Es autónomo B ¿Quiénes? Es autónomo Y yo Tengo la impresión De que esa es una Manera de acercarte Al problema De la autonomía Que te la sitúa En el problema De la lucha política Y que te da Herramienta útil Para irte orientando Me gustó Como planteaba Hernández Ahorita Cuando él recordaba Aquella vieja tradición Consejista Que se planteaba Nosotros los obreros Tenemos que ser Independientes Del Estado Y no de ser autonomía Decían independencia Y hubo largamente La tradición De la independencia De clase Que era una manera Durante el siglo XX De plantear esta temática Esta temática Que hace A la manera Como vamos a enfrentar Y como vamos a pararnos Ante Relaciones de poder Que nos inhiben Para hacer cosas Que nos impiden O nos dificultan Articulaciones Entre pares Y sobre todo Que nos confunden A veces A la hora de Discutir y pensar Perspectivas políticas Es decir De abrir ¿Qué? Deseos De abrir Deseos De abrir Posibilidades Que tienen que estar Fundadas Como decía Blocher En el principio Esperanza En lo que vamos Soñando Y lo que vamos Deseando Colectivamente Puede parecerles Una visión romántica Y subjetiva De las cosas Y él lo es Pero al menos En una gran medida Si no tenemos Ese componente De potencia Humana Puesta En lo que vamos A entender Como lucha política Cuanto menos Vamos a poder Hacer política autónoma Porque casi seguro Vamos a hacer política Y tener una manera De cálculos Para ir a ver Dónde vamos A quedar Metidos Y qué chapa Nos va a tocar Cuando le vaya bien Al grupo En el que estemos Participando Un poco así Me ha pasado A mí Y lo he visto Y así pasa Entonces Esta idea De autonomía Como una cuestión Relacional O sea Vamos a Vamos a tratar De pensar En una política autónoma Como Siempre guiándonos En este juego Relacional Al menos A mí me es Muy útil ¿No? Por ejemplo Las feministas Autónomas Todo el tiempo Están pensando Cómo tienen Que plantarse Una autonomía Frente al predomino De lo masculino Y su autonomía Es tan legítima De manera De los pueblos indígenas Y puede dialogar Con ella ¿Sí? Y todos En conjunto Quizá O están discutiendo Cómo plantean La autonomía En relación A un tipo De política Que no les conviene O a una relación Capitalista Que no Bueno Que quieren O elir O recorrer O desordenar O superar En fin Si pensamos así Entonces la autonomía C9 La autonomía Es dinámica Esta cuestión Autónoma Es dinámica ¿Por qué? Pues porque es Pues porque es A según O sea Tenemos dos términos vacíos A es autónomo De B Nos pensamos en A Pensamos quiénes somos A Con quién somos A ¿No? Este Y pensamos De qué tenemos Que ser autónomos Y cómo vamos orientando Nuestra política Y nos da una brújula Para entender Las cosas Es decir Nos da elementos Para ir Comenzando a dialogar Y comenzando a entender En fin Hay otro problema Creo Este Una vez Que se plantea La lucha Digo La comprensión así De la lucha política De la Japón Utilizando esta categoría Como un día relacional Entonces tenemos que pensar Cómo vamos a dar La cuestión Cómo vamos a antagonizar Cómo vamos a empujar Desde aquel que seamos Uno solo En un lugar Uno solo Con su compañía Con sus cuates Con sus compañeros Con un En fin ¿No? Porque esto es móvil Esa vez Vamos a pensar Cómo vamos a pensar Con ya de esa comunicación Y entonces Ahí Si necesitamos Tener Bueno Ciertas herramientas Para poder analizar Las maneras En las que se presentan Bajo el dominio Del capital Y del Estado En los momentos actuales Estas múltiples Redes de dominación De explotación De anulamiento De cada uno de nosotros Y hay que ver Que son muchas Y hay que ver Que concedemos Con muchas Concedemos Con demasiada Quizá Y entonces Pensamos Que la lucha Contra el capital O la lucha Contra La dominación Impuesta Pues es una cosa Que no tenemos Que vivir De manera cotidiana Y entonces Concedemos Con una enorme Tantidad de cosas En las cuales En realidad Simplemente Admitimos Y Vehicularizamos Y producimos Comportamientos Admitiendo Comportamientos Heterónomos Nosotros mismos Admitiendo Imposiciones Y Soportando En conjunto Con el resto Cosas que Quizá Podamos pensar Como inadmisibles Pero que No tenemos Manera De ir Hablando Algo así Como estar A la espera Del gran objetivo Histórico Y que entonces De todos modos Estamos a la espera Del gran objetivo Histórico Y entonces Concedemos En ABCDFG ¿No? Y que el Conocir nos ponga Cada vez más De estupideces Y que nos Abligen a Llenar más Papeles Y que el Burócrata Perengano Decida Cada vez más Sobre nosotros Que hacemos En esto Y esto Bueno Eso No lo entendemos Como algo De Que es Conceder Claramente Nuestra propia Autonomía En el uso Del tiempo Por ejemplo No lo entendemos Así Y Podemos escribir Textos sobre Autonomía Interesantes Sin Que enmedie Una reflexión Sobre nuestro Nuestro propio modo Individual y común De estar en el mundo Que nos exige Estar pendientes De la manera Como será La tensión Permanente La contradictoria Tensión Entre Este limitar La autonomía Al mismo tiempo Que amplifica La posibilidad De nutrirse Del trabajo vivo Que tiene el capital Y nosotros Es decir Los portadores Sencillos Simples Hombres y mujeres De trabajo vivo Que queremos Hacer cosas en el mundo Y que queremos Concir cosas distintas Y que queremos Pelearlos Para que Y que lo hacemos A veces Para que Las cosas Funcionen De otro lado Entonces Una analítica De los modos De las contradicciones Una revisión De las múltiples maneras En las que concedemos Y pensar desde lo uno Desde uno mismo Y pensar en todos Los lugares Donde uno Atraviesa El espacio social A mí me parecería Sumamente útil Pero Para poder Dar luchas Así Y para poder Dar luchas En esa multiplicidad La necesidad De plantearnos Una política Desde la autonomía Una acción Subversiva Desde el otro No nos permite A un elemento más Que es El de la capacidad Y de la capacidad Material ¿Cómo lo vamos a hacer? Y la capacidad Material Tiene que ver Con disponer de recursos Con disponer de tiempos Con disponer de De cosas Y tiene que ver También con la capacidad De Tomar acuerdos Entre otros Con otros Porque uno solo No sirve para nada Y su grupito De uno De cinco Autónomos Hasta la médula O sea Tampoco Si están así No más Entonces La cuestión De la capacidad De la transform Para la transformación Para acometer Estos múltiples Salidas De De cómo vamos A antagonizar En cada lugar Es otro temón Es otro temón Grande Y Y pues vamos Lodando Porque si no Miren nomás Cómo estamos Oigan Es una realidad ¿No? O sea ¿Cómo vamos A juntar Fuerza? Pero no fuerza ¿Qué decimos Cuando decimos fuerza? A mí me gusta Hablar de capacidad Material real Porque Si algo Nos puede mostrar La historia Y prácticamente Todas estas Artículos Que están Aquí Ocultados Hablan de eso De una u otra manera No hay autonomía Política Si no hay autonomía Material Y la autonomía Material Nunca es plena Para nosotros ¿Por qué? Porque vivimos En el mundo Del capital ¿Sí? Pero ¿Cómo vamos A plantearnos En la ampliación De nuestra capacidad Material De nuestra autonomía Material Que va a ser El fundamento De nuestra posibilidad De autonomía Política De decir Lo que nos da la gana De hacer Lo que nos da la gana De poder plantar Y decir no A las cosas Que no necesitamos Eso lo tenemos Que hacer con otros Y para eso Tenemos que tener fuerza Y para eso Tenemos que tener Capacidad material ¿Y cómo le vamos Haciendo? Y bueno Ese es un problema Finalmente Todos estos problemones Van a rendir A otra cuestión Que viene con Exa Con Con esta Idea de la autonomía La autonomía A mí me parece Una idea muy exclusiva Que ha recuperado Lo mejor De las múltiples Y polimorfas Acciones De insubordinación En la que han Se han vivido Y en la que han puesto Sus cuerpos Y sus deseos Miles y miles De mujeres Y hombres Desde la Barcelona En su recta Hasta la Bolivia Levantada Hasta el México Alocado De los días Del CGH Acá En fin O del zapatismo En fin Lo mejor De las personas Que ha sido puesto ahí Ha sido En base A mí me da la impresión A esta Búsqueda De plantarse Autónomamente Buscar su incentivo Pero nos ha dejado Una tarea pendiente Que es la de la Articulación política Y la articulación Política La tenemos Algo así Como una Tarea pendiente Y exigente Entonces Al menos Como yo lo pienso Es Si reinstalo Autonomía Como Una categoría Relacional Que me permita Entender Más bien Comportamientos Más bien Formas de lo Político Entonces Luego puedo Pensar En sus dificultades Materiales En las necesidades Que tienen que Superar Y finalmente Puedo también Al menos Tener alguna Que otra idea En torno A cómo Irla pensando Esta articulación Política Que es también Una tarea pendiente Para El Pues el pensamiento Autónomo En general En fin Esas son un poco Mi tapache De preguntas Julián Que aquí también Tengo Y que yo creo Que se juntan Y Pues eso Me toman mis 20 minutos Muchas gracias Aplausos Aplausos